Me conoce, mi manera, me toca, la columna es el mar Pero hay más, no me quiero, y me mueve, con un poco, como un rato Y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un poco, como un rato Y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un poco, como un rato Y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un poco, como un rato Y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un rato Y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un rato Y si la cadera, y si la cadera, ya se ve, yo no puedo, y me mueve, con un rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video